Martín Chirino es poco conocido, sin embargo, es reconocido como uno de los escultores más importantes de la España contemporánea. Una exposición y un documental formarán parte de su nueva fundación, cuya apertura está prevista para el próximo año, en el Castillo de la Luz, en las Palmas de Gran Canaria. La cultura siempre estuvo escasa. La cultura siempre tuvo problemas. El arte no es solo para los muy ricos, también para aquellos que la aman. Un veintitantos por ciento este de IVA realmente ha sido muy pernicioso. Las artes plásticas están otra vez cruzando ese desierto en el que hemos vivido durante siglos en España. Aunque yo me haya movido en un mundo de arte abstracto, en un mundo de arte contemporáneo, realmente siempre he llevado conmigo la espiral. Es un símbolo misterioso. Lo recupero de los vestigios que dejaron los aborígenes de mi tierra. Yo soy canario, ¿no? Y yo creo que se va desde el origen hacia el universo. Mi trabajo es el hierro, ¿no? Pero la verdad que yo he querido esculpir el viento. Hay poetas, algunos poetas americanos y franceses, que se han asombrado ante ello y han escrito poemas sobre un escultor del hierro muy pesado que habla del viento, ¿no? No, 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 no.